Miren amiguitos aquí este vamos a un viajecito con lancha aquí Humberto lleva la lancha un amigazo aquí que nos conocimos aquí en Jericóa amigos saludos a mi hijo Humberto que está en los Estados Unidos ahí está miren amigos que chingonería ahí está para el muchacho que está allá así que es Junior también esperemos en Dios que todo salga bien vamos a echar un cotorreo en lancha nos dice aquí Humberto que por allá este se pone bueno vamos a ir a un recorrido ahorita está bien suavecito va su motorcita está nuevecita creo que tiene garantía un año no? dos años que chulada está estrenando miren amigos chulada miren amigos gracias miren amigos que chulada la lancha es una chulada nomás que si también es inversión pues si todo es inversión porque ahora sí que así es que si hay una botella de agua hay una botella de agua? ya? que había agua? no hay no creo que no hijo chepate ah si esta si? tu está aquí en zona de la menina yeah espera aquí te digo que chulada esa anda en lancha es una chulada está nadando una hora nos llevó ahorita una hora de ahí una hora sin destinar de allá para acá de ahí pues más porque vamos parponeando pero ahorita nos llevó una hora amigos desde donde andábamos pero como aquí con don Humberto ahora sí que él es el que conoce los puntos chingones amigos nosotros estamos aprendiendo aquí ahora sí que él es el chingonazo nos va a llevar un punto chingón esperemos en Dios que se nos atraviesen unas bonitas y esperen el video amigos y bendiciones para los que nos ven y los que no están suscritos pues suscríbanse acuérdense que es gratis y bendiciones aquí está la mañanita de fiesta aquí con Lífer miren ahorita le pegó a esta miren que chulada a ver si a mí que carpona miren que chulada a ver levanta el otro poquito está grande miren y ya lleva otra ahí ahí está la otra ya se puede ver si se nota esto como lo vamos a estar grabando el pesaje a ver si ahí está amigos saludos a todos y bendiciones y seguimos adelante la siguiente Brasil es es 2 e ¡Gracias! Amigos, aquí estamos en el embalse de Jericó Ya vieron, ahorita van a hacer otro video más para ustedes Para que disfruten Dicen mi hijo que sí grabó el tiro de la carpona Que va pasando Yo la verdad ahorita no estoy grabando porque está un poco turbio acá Ya ven que es tiempo de agua ahorita, amigos Como es tiempo de agua no lo podemos grabar a gusto, a rabajo Pero ahí es un tiro, ahí está mi hijo, dice que sí lo grabó, a ver Y aquí por fuera estamos grabando Yo ahorita le pegué una tilapia Ahorita ando usando Miren mi arpón, mi arpón más grande Aquí lo ando, miren, amarrado ahorita Aquí lo ando mi arpón más grande Porque ahorita ando usando un corto Porque aquí ahorita que está turbia Un mediano, no un corto Este es un medianito de guanacaste O de parota, como le llaman por ahí Con cacha de cedro Cacha de cedro Y mediano dos fuerzas Como si nada lo pasó Esta de aquí lo miren Chingo, tiro No lo van a ver el tiro porque este lo andaba la cámara limber Pero sí está Listo ya, sí también Pero miren, aquí está muy bonito también Y ahorita viene saliendo el solito Estamos empezando todavía Aquí ya lleva 13 Yo llevo una Pero estamos empezando Vamos a intentar seguir Matar más Y gracias a Dios Padre Como siempre he dicho Que él nos da comida Y bendiciones amigos Y seguimos, seguimos Esta amigo Esta es la que le pegue a Vigos ahorita Le acabo de pegar esta Ya está de aquí listo casi Y vean esta chulada Que le acabo de pegar ahorita Y ahorita la otra miren Ahí lo van a ver el tiro Ahí tiene como unos Dos kilos va No, está más grande amigos Ya tengo O tres kilos Miren Aquí vamos Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!